Si voy a subir Final Fantasy Freddy's, si voy a subir Final Fantasy Freddy's, Final Fantasy Freddy's, ¿cuándo vas a subir Final Fantasy Freddy's? Bueno, entonces, voy a subir Final Fantasy Freddy's, ¿ok? ¿Están felices? Maldito niño, ¿dónde están sus madres? Y bueno, estamos acá en Five Nights at Freddy's 1, ya que todo el mundo me pide, si voy a subir Final Fantasy Freddy's, si voy a subir Final Fantasy Freddy's, pero esta vez voy a intentar algo Que es ver mis propias guías y seguir mis guías, a ver qué tal me va Y si es que hay algo que corregir, les voy a decir qué es lo que se tiene que corregir Porque hay algunas personas que le ayudó, hay algunas otras personas que no le ayudó Entonces a esas personas que no le ayudó, les voy a decir qué hacer si es que yo veo mis guías y a mí no me ayudan Entonces quizá haya algo que se pueda cambiar ahí, pero vamos a ver qué tan bien, qué tan buenas son mis guías Realmente voy a seguir de las noches 3, 4 y 5, que son las 3 últimas noches, las 1 y 2 voy a saltar nomás ya que son aburridas, ¿verdad? Entonces voy a saltar nomás las últimas 3 noches y vamos a ver qué tal Ok, empezamos con la noche número 3, vamos a ver qué tal, qué es lo que tengo yo para decirme a mí ¿Cuál es mi estrategia? La noche 3 tiene que ver cada 2% de la batería, la luz y la cámara de Foxy En caso de que Foxy salga de su lugar, mirar la cámara 2A Al ver a Foxy corriendo, rápidamente baja la cámara y cierra la puerta Ok, la cámara 2A entonces Tienes como 2 segundos para hacer eso, depende de qué tan rápido hayas bajado la cámara Por supuesto, papá ¿Eso es todo? ¿Cada 2%? Ok, cada 2% de batería, mirar la luz Ahí en la cámara de Foxy nomás O sea que no veo la cámara de Freddy, todavía, todavía Está bien entonces, vamos allá, directamente Y bueno, ya será noche, vamos a ver si es que, viendo lo que yo digo, me va bien Esto va a ser totalmente no interesante, por lo menos esta noche, creo, ¿verdad? Creo que no va a ser interesante esta noche todavía Después, sí se van a poner interesantes las cosas Pero por el momento todo, todo chill, ¿verdad? Alguien ya se está moviendo Alguien está en la cocina Probando unas ricas pizzas para nosotros El chico obviamente va a venir a decir ¡Pizza! Y nos va a traer una rica pizza Y todos Vamos a comer pizza y vamos a ser felices por siempre The end Cada 2% parece mucho tiempo, ¿eh? O quizás funciona A las 12 am Pero después ya no funciona Tipo más tarde, hay que ver más rápido, algo así No sé cómo es su inteligencia artificial Oh Fuck Ah, 2 A Posiblemente la jodí No Tuve suerte Sí, creo que es mucho tiempo, 2% Quiero decir como 5 segundos más o menos, ¿verdad? Ahí otra vez Oh Oh Shit What No Freddy se está moviendo Fuck 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 Eso no es bueno Eso sí que no es bueno Oh Shit ¿Dónde está? Fuck No La cagué Bueno, Freddy no va a venir a Hacer un Lindo screamer En toda la cara La próxima vez voy a Tratar de seguir eso del 2% A ver hasta dónde llego Freddy se mueve en la noche 3 Yo no sé Creí que Freddy no se movía hasta la noche 4 Pero bueno Creí mal Foxy está todavía ahí Bonnie y chicas todavía no rompieron mucho las pelotas Pero Foxy, Freddy está por ahí No sé qué tan cerca está Freddy Pero posiblemente nos venga a romper el ano 28% dale 6M, please Por favor Ok, la 6M Bueno Ah ¿Sabes qué? Voy a intentar algo En esta noche yo fui Ah Fui a lo que yo Creía mejor para mí Pero voy a intentar Hacerlo exactamente Como yo digo A ver qué tan lejos llego Sí, ahí la cae Porque solamente es 2% Entonces Cuando 2% es mucho tiempo Yo me di la vuelta Está la luz apagada Estaba chica ahí Si yo prendía La luz La iba a ver Y podía cerrar la puerta Pero como esperé Ese 1% extra más Entonces ahí la cae Así que bueno La noche 3 En vez de ser 2% Debería ser como 7 segundos Creo Así que Si es que alguien Ve este video Y vio la guía Y no le funcionó Esta noche Por alguna razón Entonces bueno Tiene que esperar 7 segundos Entonces No el 2% No esperen 2% 2% es demasiado tiempo No sé cómo me funcionó A mí Cuando hice la guía Pero bueno Vamos a continuar Con la siguiente noche A ver A ver qué tal Son esas noches Ok Entonces mirar Cada 4 segundos Las luces Y la cámara de Foxy Y de Freddy Ok En caso de no ver a Freddy Buscarlo al lado De hecho de tu oficina Si no está al lado ¿Cómo lo busco en realidad otra vez? Si no está al lado Solo tienes que ver la cámara Ok voy a ver El video De la oficina Ajá Si no está al lado Solo tienes que ver a Foxy En la cámara ¿Eso es todo? Si Freddy está al lado De tu oficina Cerrar la puerta derecha Cabe de crear la cámara Ok Si escucha a Freddy reírse Quiere decir que cambió De posición Y debe cerrar la puerta De la derecha Ok Antes de ver la cámara Por precaución Ok Para evitar que las puertas Se acaben Sigue ok Ok Vamos a ver si es que podemos Hacer todo lo que dije Cada cuatro En realidad no son cuatro segundos Son como tres segundos Son como tres segundos No lo que tengo que hacer Acá Todo bien acá Tres Se apaga la luz No me acuerdo Porque antes deje de jugar Esto porque es muy tenso Y no odio estar tenso Así Esta madre Estoy viendo demasiado temprano Las cámaras Boludo Fuck Mira la Foxy Los clics que hago Alguna vez Hago un clic Que no quiero hacer Oh Shit Ok Nadie Andate por favor Por favor Andate No se va Hello Ya Oh Está en su segunda fase Ya Mr. Foxy Todo bien Vas bien Vas bien Creo que hacía muy rápido La última vez Hacía como cada tres segundos Por eso Foxy me vino dos veces Y estuvo casi venido Una tercera vez Ya las cuatro M solamente una vez Recién vino Fuck you No Freddy Fucking Bonnie Y otra vez Viene a joder Las pelotas Volá De ahí Por favor Fuck Foxy está en su segunda fase Otra vez No me jodas las pelotas Boludo Fuck ¿Cuál era la cámara? Fuck Oh Está en su fase cero Que raro La energía se está por terminar Oh Se llamé Ok Eso estuvo mucho mejor Que lo que hice En el En el video En la vida O sea que eso Sí funciona Bastante bien Solamente que No tengo que hacer demasiado rápido En el video Así a cada tres segundos Y eso Ahí me jodió las pelotas Si hago cada cuatro Cinco segundos Ahí sí Perfectamente Ok Noche número cinco Vamos a ver Que Que es lo que yo acá Cada noche cinco Tienes que mirar Cada tres segundos Cada tres segundos O sea Tenemos que hacer Lo que hacíamos En la noche cuatro Si hace bien Freddy Realmente se va Lo que yo estaba haciendo Si Freddy se mueve Ok Exactamente lo mismo Pero más rápido La vez pasada Hice como cuatro segundos Ahora debería ser como Tres o dos segundos Pero Bonnie y chicas Me van a venir A romper las pelotas Cosa que No Quiero Cosa que No quiero que pase Pero Va a pasar Oh Fuck Es que siempre Me confundo Que cámara Lo que es Que Foxy viene Tengo que ver Tengo que ver bien Por lo menos Por lo menos se van Rápido otra vez Freddy controla Ahí se no Obviamente Que hijo De perra Que perra Esta tipa Volá Literalmente Volá Salí acá Oh No puede ser No No Vengan a romper Las pelotas Son dos AMR100 Y tengo 53 Ya No puede ser Ay Que hijos de Es RNG Nomás La cosa Es el problema Es RNG Es mega Es mega Random Es mega Random Me jodieron Sabía Bonnie Bonnie chica Me iban a joder Las pelotas Yo sabía Que Que imbécil Por dios No 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 jodan Por favor Por favor No jodan Marico, no joda Pero que no joda No joda, por favor, eh No joda Bonnie, no joda Que no jodan en toda la noche Y voy a estar bien Ay, déjate romper las pelotas Tu hermana será eso It's time Que hijo de perro Obviamente Bonnie y chica empiezan a querer Hacerme un gangbang Jodete Sigue ahí Pero No puede ser Sigue ahí Que hijo No, acá jodí Posiblemente acá me jodí No puede ser No sale de ahí No sale de ahí Salí Me jodí Me jodí Porque es super random Es super random Que Que estupide Ok Las caí otra vez Bonnie me cago Bonnie me cago Este Si, me cago Me recontra cago Vamos a ver si tengo suerte Si soy un suertudo Me da el ciclo más largo O si se apaga Y de repente me grita Es que Bonnie me jodió Las pelotas Bonnie me jodió Me recontra jodió Oh Ok El problema fue Primero Bonnie me jodió Malísimo Después Foxy justo vino En ese entonces también Y Después de eso dije ¿Sabes qué? Voy a mantener en silencio Voy a contar los tres segundos Que dije en mi video Y voy a ver si puedo Y lealmente Si pude O sea que Gracias A mi A mi guía Voy a pasar las cinco noches Así que Bueno Eso fue todo Muchas gracias por ver En realidad Si funciona Si funciona Mi guía No puedo creer Porque En la noche cuatro Dije Voy a contar Un poco más ¿Verdad? O sea No estaba contando Mentalmente Y estaba jugando Y gané Pero la noche cinco No estaba contando Mentalmente Estaba así Hablando Pensando en otras cosas Y eso me jodió Me jodió mal Y después Cuando dije Bueno ¿Sabes qué? Puedo Dejar de intentar Ahora mismo Y empezar otra vez Otra noche Otra noche cinco Pero dije ¿Sabes qué? Mejor Me voy a callar Voy a contar mentalmente Esos tres segundos Cada vez Y voy a ver si puedo Y así puedo Así que Si es que Mis guías No le funcionaron No se preocupen Tranquilmente Pueden intentar Una y otra vez Obviamente No les va a salir La primera Siempre Está muy bien Si les sale la primera Pero No siempre les va a salir La primera Así que Continúen Sigan intentando Nomás Porque La práctica Hace al maestro Dicen Así que Nada más Nos vemos Muchas gracias Por ver Turtle Fuera Les hago saber Que ahora mismo Estoy En vivo En Twitch Ahora estoy haciendo Directos en Twitch De lunes a viernes Así que si quieren Ir A ver A verme jugar Juegos más casuales Juegos que Siempre quise Quise jugar Entonces Me pueden ir A ver El link Está en la descripción Me pueden seguir Y bueno También no olviden De unirse al canal Cada vez que se unan Al canal Me están ayudando Enormemente A poder Mejorar La calidad De mis Directos De mis Videos Entonces No olviden Unirse al canal Es un costo Bastante bajo Así que Cualquiera Puedo unirse Y si es que Te unís Te voy a dar Un agradecimiento Al final De cada Video I won't be ignored